¡Hola buscadores de Yokais! Bienvenidos al canal de Barbie y DIY, bienvenidos a una nueva guía de Yokai Watch 3. Continuamos con las partes de Originian que me están moviendo un pelín locas y hoy vamos a hacer los accesorios. Hay varios accesorios que dependerán de la suerte que nos aparezca, así que no vais a ver cómo me aparecen en la guía. Pero si os explico el lugar donde nos aparecen. En primer lugar nos vamos a por el mini bigote que encontramos en la vieja mansión, casa principal, en un cofre. Este no tiene problema, este no tiene complicación, ojalá todo fuera así de fácil, pero no, no lo son. Los que dependen de la suerte que aparezca la verdad es que es un poco agobiante. Bueno, me veis que estoy haciendo todo un camino súper largo para llegar hasta el cofre amarillo que hay dentro de la vieja mansión, en el edificio principal, que contiene el mini bigote, el accesorio de Originian. Pero luego vais a ver al final de este trocito que hay un camino más fácil para llegar hasta él. Eh, esas cosas que te ocurren después. Detrás de estas piedras necesitamos utilizar el taladro. Detrás de estas piedras tendremos un brillo ahí en la esquinita. Vale, se rompen todas para que lo veáis. Este brillo es el mini bigote. Pero no hace falta hacer todo ese camino. Con venir por esta entrada lateral ya tenéis el acceso directo. Cómo me complico la vida, eh. Cómo me complico la vida. Muy bien, vamos a por la siguiente parte de Originian. Cejas redondas. También las vamos a encontrar en la vieja mansión, entrando por esta puertecita, en este cofre de aquí. Yo ya lo había recogido, pero aparecen ahí, ¿vale? En este cofre tenemos cejas redondas, que son esta parte de aquí que os voy a enseñar ahora mismo. Vamos allá, aspecto. Hay que cambiar a este Originian porque la verdad es que me da miedito. ¿Vale? Cejas redondas son estas, las que encontramos en ese cofre que está ahí en esa esquinita. Ya está, no tiene más misterio. Vamos a por la siguiente, que son las cejas fruncidas que encontramos en una zona yokai en el hospital nocturno, ¿vale? Hospital nocturno, hospital abandonado, llamadlo como queráis. ¿Vale? En este hospital encontramos, subiendo las escaleras en la segunda planta, una silla de ruedas, ¿vale? Ahí está, que es una zona yokai. Enchufamos aquí con nuestra lupa yokai y nos encontraremos a un yokai que además lo podemos conseguir, ¿vale? Sin arena yokai inusual que podemos ganarnos su amistad durante este combate, aparte de conseguir la pieza de Originian. Bien, vamos a acelerar toda la parte del combate porque simplemente luchar contra ellos, ¿eh? Ahí si queréis le podéis dar una manzana o lo que más le gusta a Sin arena para que se nos una y demás. Pero, bueno, que es opcional, ¿no? Que aquí venimos a por las partes de Originian. Y, bueno, de paso, se nos unió Mochimacho, ¿qué le vamos a hacer, eh? Estas cosas ocurren. Y cuando hemos acabado el combate, a Sin arena, que el pobrecillo está súper aburrido aquí guardando reposo de una lesión y sale subreciendo al médico, pues le hemos dado una alegría. Y nos da cejas fruncidas. Ahí lo tenemos, una parte de Originian. Continuamos y ahora vamos a ver dónde conseguimos la cinta, ¿vale? Esta cintita que lleva nuestro Originian puesta en la cabeza, pues es la recompensa de una misión. Concretamente la misión de Don Chan. Tenéis la guía en el canal de cómo se accede a esa misión, ¿vale? Es una misión de la agencia de detectives que solamente se puede hacer con Valeria a partir de un determinado capítulo del juego. No sé si era el 6, 7, no recuerdo el capítulo, ¿vale? A partir de una determinada... Está explicado en la guía de Don Chan, ¿vale? Y al acabar la misión, pues nos dan como recompensa la cinta. Así, sin más complicación. Vamos a por el siguiente objeto o accesorio de nuestro Originian, que es la raya al lado. El orden no importa, lo podéis hacer en el orden que queráis. Este es el orden que yo he puesto. La raya al lado la encontramos... Bueno, nos la dan, mejor dicho, en el colegio de Florida Blanca, solo durante el día, ¿vale? Al hablar con el profesor, con el profesor, con el director en su despacho. Ahí está. Hablamos con el director. Y nos da directamente el peinado este raya al lado. Ya está. Así es fácil. Y ahora vamos a por uno de estos que depende de la suerte el que nos salga. Se trata de la abuela. Ya sabéis que a veces hay pululando por aquí una abuelilla. Siempre nos va a aparecer en este punto. En este punto nos va a aparecer siempre la abuela. Así que, para provocar su aparición, lo único que tenemos que hacer es ir entrando y saliendo de la zona, ahí por el monte Arboleda. Ese va a ser nuestro punto de entrada y salida. Hasta que nos aparezca la abuelilla. Y una vez nos aparece la abuelilla, simplemente tenemos que hacer el recorrido hasta la guardería Pimpollo. Siempre nos va a aparecer ahí. Siempre, siempre, siempre. Cuando aparezca, obviamente, porque dependerá de la suerte que aparezca. Y el recorrido siempre va a ser el mismo también. Vamos a tener que llevarla hasta la guardería Pimpollo. Va muy despacito. Si caminamos demasiado rápido se queda parada. Pero podemos volver atrás a por ella, no hay ningún problema. Y al llegar a nuestro destino, que es ese círculo azul de la guardería Pimpollo, nos puede dar, nos puede dar con mucha suerte, el accesorio Flor. Que a mí no me lo va a dar y todavía no me lo ha dado. Desde este momento llevo varios intentos y demás. Una vez hemos hecho este evento, podemos volver a repetirlo. Creo que tenemos que irnos a dormir para que se reactive. Creo, no estoy segura. Porque yo, después de hacerlo, he probado varias veces entrar y salir y no me aparecía. Pero me he ido a dormir un par de veces y me ha vuelto a aparecer. Así que, ahí lo dejo. Bueno, la flor con la abuelilla. El sombrero vaquero nos lo encontramos en un cofre en la garganta de Salterius. En esa zona de la garganta de Salterius. Aquí, entre estos dos troncos de árboles, tenemos ese cofre amarillo. Pues ahí vamos a encontrar el sombrero vaquero. Y ya habéis visto que yo he hecho aquí lo de saltar con el caballo y tal. Pues no hace falta. Ya os he dicho que a mí me gusta complicarme la vida. O sea, no hace falta venir saltando con el caballo. ¿Por qué? Porque te puedes deslizar por aquí debajo del tronco. ¿Vale? Tal cual. Para entrar y para salir. Porque si no, ya me diréis cómo sale luego sin el caballo. Esta es otra de las que más odio. Gafas con nariz. Es a través de la caja roja. Nos vamos a encontrar al chico de la caja roja aquí, en este punto. Nada más cambiando de zona. ¿Vale? Cuando aparezca. Y nos dará la caja roja. Luego se la tenemos que devolver y nos dará una recompensa. Si tenemos mucha suerte, nos dará las gafas con nariz. No podemos abrirla. Tenemos que devolvérsela. Y la verdadera agonía es volverlo a encontrar para devolverle la caja. Nos vamos ahora por otra de estas cositas de la suerte. Ay, pero que tiene una aparición más fácil, que son los pollitos. Los pollitos en Estados Unidos nos van a aparecer también siempre. Tienen varias zonas de aparición. Pero una de ellas, y muy fácil porque tenemos una zona de entrar y salir aquí, de zona muy cerquita. Es en Norwich, al lado del ayuntamiento. ¿Vale? A la entrada del parque nos vamos a encontrar un pollito. Si decide aparecer. Si no nos aparece, simplemente vamos hasta la zona de Southbourne. Entramos a Limos, entramos a Limos. Hasta que veamos ahí el pollito. Que además es que está justo al lado de la zona de entrada. Así que perfectísimo. Recogemos a los cuatro pollitos, que nos lo marcan ahí en el mapa, sin problemas. Y se los devolvemos a la mamá gallina. Pueden ocurrir dos cosas. Que tengamos un combate con... Con el gallo no sé qué. ¿Vale? O que nos den un objeto como recompensa. Con suerte, ese objeto de recompensa será la hoja. Otra parte de original. ¿Vale? Hoja. Que en este caso, pues no. Fue una medicina increíble. Que también está muy bien, pero no es lo que andábamos buscando. Bueno, vamos a por la siguiente. La Kofia. Es una zona yokai que aparece cuando llueve aquí en la entrada del café doncellas. El café de las doncellas. Zona yokai que activamos con nuestra lupa. Y tenemos ahí a Pikasina. Pikasina nos va a dar un combate yokai. ¿Vale? Nos va a ofrecer un combate yokai. Y al acabar este combate. Que si necesitáis alguno de estos yokais podéis intentar ganaros su amistad. Aquí obviamente he acelerado el ritmo del combate porque si no se hace muy largo. Si necesitáis alguno de ellos os podéis ganar la amistad. ¿Vale? Y al acabar el combate nos va a dar como recompensa la Kofia. Que es el complemento del traje de doncella. Que ya ganamos aquí en una misión. Kofia. Genial. Otra parte más que hemos visto de Originyan. Vamos a por las gafas chulas. Las gafas chulas están en un cofre aquí al lado de la entrada de la torre excelencia. Y ya está. Se acabó. Mira que rápido. Es que ha sido a gusto. El casco guerrero de Originyan nos lo van a dar automáticamente al completar la racha maravillosa. La ráfaga maravillosa del centro deportivo de Florida Blanca. Para ello tenemos que ir a lucha y consigue gps. Nos vamos a oleada de jefes y multicombate. Seleccionamos racha maravillosa. Importante. Racha maravillosa. Seleccionamos el equipo que va a ser el mismo que llevamos. Porque a nivel 99 le vamos a pegar una paliza a los jefes que nos van a salir. Y simplemente tenemos que completarla. Nos vamos a enfrentar a 4 jefes. Y al final nos darán como recompensa el casco guerrero. Voy a dejar el combate. Obviamente he acelerado el combate. Porque a ver. Ya a nivel 99 ya nos los ventilamos rápido de por sí. Pero bueno. Aún así lleva un tiempecillo. Como podéis ver la vida le baja bastante rápido al jefe. Y ya está. Es que a nivel 99 yo creo que ni me tocan. Ni me tocan. Así que si tenéis vuestros yokais así chetadetes a nivel 99 y tal. Súper rápido lo vais a completar. Acabamos el primero y vamos por el segundo. Todo de seguida. Y pim pam pim pam. Son yokais que... Bueno. Son jefes yokais que nos hemos ido encontrando a lo largo de la historia. O que vamos desbloqueando a hacer pequeñas misiones. Recordad que las ráfagas o las rachas estas de combate. De aquí se nos van actualizando. Según nos vamos encontrando con esos jefes. A lo largo de la historia o a lo largo de las misiones. O de blaster T. Y hay algunas que se nos van a desbloquear al haber completado las anteriores. Las anteriores ráfagas o rachas de combate. No tiene más misterio el centro deportivo. Es luchar contra todos fuera. Encontrarlos a todos fuera. Y luego ir haciendo todas las rachas en orden. Y ya está. No hay más. Y así nos irán apareciendo. Aunque esta que es la segunda. La racha maravillosa es la segunda. Nos aparece directamente al acabar la historia. Porque todos estos, si no recuerdo mal, nos los encontramos con el modo historia. Este es el tercero. Nos queda uno más. Decimos que sí, que queremos seguir luchando. Y nocturnia es el último jefe yokai que tenemos que hacer frente en este combate. Es que no merece la pena ni apartarnos cuando están haciendo el animax y un enemigo. ¿Para qué? Si es que estos niveles... ¿Para qué? Va a ser muy facilito. Ya está. Chinpun. Salimos por última vez de la máquina. Y enhorabuena. Lo has completado. Toma tu premio. Bonificación. Y además hemos ganado casco guerrero de origiñan. Que es lo que veníamos a buscar en la experiencia y tal. Está de más. Eso es un extra. Veníamos a buscar el casco guerrero. Genial. Vamos a ver el siguiente. El siguiente lo conseguimos con el vale dorado 2. El vale dorado 2 se consigue a través de una contraseña. Vamos a la oficina de correos. Da igual Estados Unidos o Florida Blanca. Vamos a la oficina de correos. E introducimos la siguiente contraseña que vais a ver en pantalla. Esta contraseña nos va a dar el vale dorado 2. El vale dorado 2 lo vamos a ir a intercambiar por una pieza de origiñan al profesor ñan. Que está en Florida Blanca Norte. En la ribera del río. De la parte izquierda. Arriba. Al lado del colegio. Al lado del río. En la zona del colegio. Aquí tenemos el vale dorado 2. Y lo intercambiamos en el profesor ñan. Que está donde os acabo de decir. Por un nuevo objeto. Por un nuevo accesorio de origiñan. Afro. Es el pelo ahí. A lo afro. Nos vamos ahora a por otra parte de origiñan. Otro accesorio. Lo encontramos en Electropolis. La tienda de todo anime. Recién levantaditos de la noche. Es decir. Nos vamos a dormir. Y a primera hora de la noche. Tal cual nos despertamos. Venimos a todo anime. Y hablamos con este señor de la camiseta azul. Si no. No nos aparecerá. Si venimos durante el día. No está ahí. Y nos da el moño. Listo. Otra cosita menos. La siguiente parte. Que es la corona. Nos la dan como recompensa. Al conseguir todos los tesoros. De los mapas. La misión de la búsqueda de tesoros. Y de cómo encontrar y dónde encontrar todos los mapas. Y dónde localizar todos los tesoros. La tenéis en el canal. Son dos vídeos. La primera parte de la búsqueda de tesoros. Y la segunda parte de la búsqueda de tesoros. Una vez hemos completado todos los tesoros. Tenemos los 20 tesoros. Venimos a Estados Unidos. A la casa de las cajas. Que es donde inicialmente nos dieron esta misión secundaria de búsqueda de tesoros. Y hablamos con Don Regalín. Aquí tenemos toda una secuencia. Una animación. De que si su hija. Que si no sé qué. Que si tal y cual. Y al final. Nos van a dar como recompensa extra. La corona. Todo este fragmento. Está sacado de nuestra propia guía. De mi propia guía. Que está subida al canal. De la localización. Y la búsqueda de todos los tesoros. Y todos los mapas. Os lo voy a poner también en la descripción del vídeo. En la descripción del vídeo. Os pondré exactamente lo de las búsquedas de tesoro. Para que lo encontréis con más facilidad. Pero también es un buen trabajazo. Lo bueno que tienen. Es que ahí los mapas y demás. No depende de la suerte que te aparezca. Te aparecen. Sí o sí. En sus cofres. Y en sus sitios. En sus brillos. Y no hay problema. Esto parece una boda. Aunque en realidad sea aquí. Quieres ser amigos. Vale. Todo esto es parte de la misión. Bla bla bla. Va pasando. Va pasando. Y cuando esto acaba. El señor de las cajas. Vuelve a hablar con nosotros. Don Regalín nos dice que tiene otro regalo para nosotros. Por encontrar todos los cofres. La corona. También tiene un buen trabajo esta misión. Y por último. El último accesorio de la cabeza de Origiñan. Es las cejas Comasan. Y nos la va a dar también. Por suerte. El Oni este que va correteando por la ciudad. Que tenemos que perseguirlo. Y que al final hay un cofre. Hay cuatro sitios donde nos puede aparecer. Y os voy a enseñar tres. Porque el cuarto no lo tengo muy claro. Nos puede aparecer por aquí. En esta calle de aquí. En Frida Blanca Norte. Vale. Por aquí. Si no nos aparece aquí. Vámonos al otro lado. Entramos, salimos. O nos vamos a buscar al otro lado mejor. Vale. Frida Blanca Norte. Aquí en esta calle Juela. Esa zona naranja. Subiendo las escaleras. En Frida Blanca Norte. Ya sé que lo he dicho varias veces. Pero bueno. Ahí queda. Vámonos a la siguiente zona. Es en los apartamentos Paz. Muy cerca del telespejo. Así que nos vamos a los apartamentos Paz. En la zona comercial. Y donde nos puede aparecer este pequeño Oni que juega al pilla pilla con nosotros. Es justamente detrás del muro. En la encrucijada de la calle de arriba. Vale. Nos puede aparecer por aquí. Si no nos aparece. Nos vamos a otra zona. Que es en Electrópolis. No me salía la palabra. Electrópolis. Nos vamos hasta nuestra agencia de detectives. Porque aparece cerca de la agencia de detectives. Vale. Entre la comisaría y el teatro. Venimos para acá. Y hay que cruzar la calle con el semáforo. Vale. Si no corremos el riesgo de que tengamos combate. Yo cae. Y aquí también nos puede aparecer. De hecho. Ahí lo tenemos. Este pequeño Oni. Cuando lo perseguimos. Con suerte. La caja que nos encontramos al final. El tesoro que nos da al final. El semáforo. Nos dará las cejas comasán. Y ya está. Estas son las 16 partes de accesorios de Originyan. Como siempre chicos. Espero que os haya gustado. Que os pueda ser útil. En esta ocasión. No. No tuve suerte. Y no me dio lo que buscaba. Pero hay que seguir intentándolo. Nos vemos en próximas partes de Originyan. Así que. Hasta luego.